Hola, soy la misa Alejandra, profesora de música. En este Power vamos a seguir trabajando con el método de música en colores. El objetivo de este Power es tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. Para eso lo primero que vamos a hacer es recordar que cada nota musical tiene un color dentro del método de música en colores. Para la actividad entonces vamos a trabajar con la canción estrellita. En esta imagen aparece la partitura con las notas en blanco y negro. La tarea es escribir las notas musicales de la canción estrellita con los colores de acuerdo a cada nota musical. Luego de haber escrito la partitura con las notas musicales en colores, vamos a escribir en nuestro cuaderno de música la letra de la canción estrellita. para que después podamos ensayar tanto con el metalófono como cantar la canción. Espero que les haya gustado la actividad, me despido, que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!